Música Contamos con la presencia del señor Luis de la Cruz, gerente regional norte de la compañía de Minas Buenaventura para la siguiente conferencia titulada planta de sulfato de manganeso monohidratado. Luis de la Cruz es ingeniero químico especializado en medio ambiente, cuenta con 40 años de carrera profesional, ha participado en el proyecto de ampliación de planta de 200 a 300 toneladas de la compañía minera Algamarca en el año de 1977. Bien, construcción y puesta en operación en la minera La Sanja SRL en el año 2010 y la construcción y puesta en operación de la procesadora industrial Río Seco en el año 2012. Además de ello, fue ganador del premio nacional de minería por el plan de cierre Julcani y obtuvo la distinción honorífica de la Universidad de Trujillo en el año 2014. Recibamos con fuertes aplausos al señor Luis de la Cruz, gerente regional norte de la compañía de Minas Buenaventura. Muy buenos días. Realmente agradecer al Instituto de Minas del Perú por haber aceptado este trabajo y exponerlo en este Perúmin 32 con visión minera. El resultado de la planta de sulfato de manganeso es un resultado de muchos años de investigación que ha hecho Buenaventura con el mineral de Uchuchacua. Es un resultado que realmente nos enorguliese con enorme éxito. De eso vamos a tratar hoy día. Tenemos el contenido, primero los antecedentes, desarrollo, objetivos, la cadena de valor, descripción del proceso, calidad del uso y uso de sulfato de manganeso, la comercialización y las conclusiones que hemos obtenido de este. Bueno, tenemos como antecedentes en el año 1975 Chacua procesaba minerales de un alto contenido de manganeso y yo tenía, por supuesto, concentrados también de alto contenido de manganeso con una ley baja de plata donde era castigado en la comercialización y, por lo tanto, Chacua dejaba de explotar ciertas zonas de mineral que eran antieconómicas y no le daban un valor agregado. A raíz de esto, dejó de explotar muchas zonas y por esto nace la necesidad de hacer una planta para procesar estos concentrados y darle un valor agregado al recurso mineral. Tal es así que la planta ha permitido incrementar reservas a la unidad de Uchichacua, también ha permitido a explorar zonas con alta potencial en plata y, lógicamente, en una zona nueva como Yumpa. Desde el año 1978 se viene haciendo intentos en la mina para hacer esta planta, se hizo intentos. Teníamos el problema a la altura, a 4.500 metros sobre el nivel del mar y esto teníamos diferentes problemas, no logramos operar óptimamente. A raíz de esto, después de 40 años de investigación y por la tenacidad que hoy día les voy a mostrar, don Alberto Benavides de la Quintana y don Carlos Plenge, logramos hacer una planta en la costa, en el Perú, en la zona de Guaral. Don Alberto, como ustedes saben, es el patriarca de la minería peruana y don Carlos Plenge es un gran metalurgista de mucha trayectoria, quien es dueño, pues, del laboratorio Plenge, que lo continúa su hijo Gustavo. Estos dos personajes fueron los que crearon prácticamente Buenaventura, iniciando en Culcani. La planta de Río Seco se encuentra realmente en Pampa, Hawái, en una comunidad lomera de Guaral. Está a 113 kilómetros de Lima. De acá, de Lima a Guaral, son dos horas. Y tenemos que agradecer mucho al acogimiento de la comunidad lomera de Guaral. Bueno, para esto, Río Seco ha tenido que trabajar duro para tratar estos concentrados de alto contenido de manganeso. Para esto, ha tenido que desarrollar tres plantas. Una planta que lo llamamos como la de ácido o la exiliación del manganeso, una planta de ácido sulfúrico y una planta de cristalización del sulfato de manganeso. Esto ha permitido, la construcción de esta planta, producir 22 mil toneladas de sulfato de manganeso a nivel del mundo. Nos está colocando en el tercer productor en el mundo. Vamos a explicar posteriormente. Esto ha permitido incrementar el valor de recurso mineral de Uchuchacua y convertirlo, pues, en concentrados vendibles. También ha permitido incrementar las reservas de la unidad de Uchuchacua y también, ¿por qué no?, abrir nuevas zonas de explotación y exploración en la unidad de Uchuchacua. Lo más importante es que ha permitido incrementar la recuperación de la planta en el proceso de flotación, porque ya no usamos depresores del manganeso, usábamos antes depresores, ¿para qué? Para tener leyes altas de plata y esto nos bajaba la recuperación. Hoy día, estamos con un incremento de 5% más de la recuperación de la plata. Es muy importante hacerle recordar que acá la ruta o la cadena de valor, normalmente en la primera, que es tradicional, se procesa un mineral y se obtiene un concentrado y esto es comercializado al exterior. Hoy día, Uchuchacua produce un concentrado y pasa por la procesadora de Río Seco, en donde produce dos productos. Un producto que es el concentrado con alta ley de plata y bajo manganeso, que es comercializado dando un valor agregado y el otro es el sulfato de manganeso, que también es un producto que le da un valor agregado. Este es el proceso de la planta. Podemos ver ahí la recepción del concentrado, que viene de Uchuchacua, y donde va un sistema de lixiviación. En la parte azul vemos una planta de ácido sulfúrico. En la lixiviación se produce el gas H2S, el cual es llevado a un combustor que está en la planta de ácido sulfúrico y lo convierte en SO2, y luego en SO3, y después el ácido sulfúrico que retorna al proceso, es circuito cerrado. Después de la lixiviación va un proceso de flotación ácida, donde produce un concentrado de plomo plata de bajo manganeso, el cual es comercializado, y también produce un residuo sólido, que es el yeso, muy bajo tonelaje, el cual es retornado a la mina. Y la solución es purificada de sulfato de manganeso, se lleva a la evaporación y a la cristalización, donde ya sirve para venderlo al mercado internacional. Bueno, estas son reacciones, son las que suceden en cada área del proceso. Lo que quiero mostrarles es un cuadro, actualmente estamos tratando 100 toneladas de concentrado de plomo plata de alto contenido manganeso, y producimos 62.5 toneladas de concentrado de bajo manganeso. Como ven, se disminuye el peso, aumenta en ley, y también producimos 67 toneladas de sulfato, 61 toneladas de sulfato de manganeso. Acá también se produce gases, que es el H2S, el cual sirve para producir ácido sulfúrico, que retorna al proceso. Se compensa con azufre, en la parte, en la última columna tenemos azufre, que compensamos para producir 60 toneladas, que normalmente usamos diariamente promedio en el proceso. Bueno, acá tenemos en la planta de lixiviación o lavado, una curva, cómo se va a ir optimizando durante el proceso. Partimos de recuperaciones de, hasta llegar a, digamos, a 84%, 89%, es la relación del consumo de ácido versus la recuperación del sulfato de manganeso. Es muy importante esta curva, y con un pH más o menos de 1,5%, se hace una flotación para recuperar la plata en un 99.7%. Acá tenemos un diagrama más especificado, cómo recibimos el concentrado, lo homogenizamos a 40, 50% solo, lo llevamos a la lixiviación, y ahí se produce, pues, un gas donde retorna, va a la planta de ácido sulfúrico, se transforma en ácido sulfúrico y retorna a la lixiviación. La pulpa lixiviada va a un circuito de flotación donde separamos el concentrado sin manganeso y también el yeso, como ven en la parte inferior, y la solución es purificada, evaporada, y produce el sulfato de manganeso. Esta es una curva del ácido sulfúrico, en la parte superior vemos la curva de producción de ácido sulfúrico a 60 toneladas, en la parte inferior tenemos la producción de gases y el uso de azufre, entre las dos, sumando, dan las 60 toneladas, y es una producción continua, ahí es un gráfico de un mes. Esta es la planta de ácido sulfúrico, es una tecnología moderna, en medio ácido, es de una tecnología danesa, que es muy importante, la mayor parte de equipos se ha construido en el Perú, con nuestros profesionales peruanos y empresas, que ha sido muy importante, inclusive esta tecnología, ya lo están viendo en Río Seco, donde va a usar en Piura, el gobierno, para talar, para recuperar los gases y formar ácido sulfúrico. Acá vemos la curva de cristalización, acá es muy importante, acá tenemos, trabajamos con calor, evaporamos la solución, vamos en la curva inferior, tenemos de 12 gramos por litro de manganeso, lo llevamos a 50 gramos, y también elevamos la temperatura, más o menos a 87 gramos, que es la segunda curva, y la curva superior, es llevando la densidad de mil, lo llevamos a mil 600, para tener, poder cristalizar el sulfato de manganeso. Esta es la planta, es una planta de tecnología francesa, tenemos dos etapas, la primera etapa de evaporación, donde nos permite remover el calcio, o el Gixxon, y la segunda etapa, ya nos permite levantar la temperatura, y tener la concentración adecuada, para obtener los cristales de sulfato de manganeso. Acá tenemos el producto, la calidad del producto, como pueden ver, comparando con el actual, que son los chinos los principales productores, estamos en buena calidad, y ya estamos vendiendo a Colombia, vamos a comenzar a vender a una firma mexicana, Irakén, que son de los franceses. ¿En qué se usa el sulfato de manganeso? El sulfato de manganeso, es una materia prima, para fabricar el dióxido, para baterías, también se usa, para tener manganeso metálico, y en la agricultura, como pueden ver, se utiliza, como un fertilizante, se utiliza como, digamos, un fucsida, o un micronutriente. Es muy importante estos cuadros, acá podemos ver, en los productores mundiales, tenemos a China como el principal productor, y el consumidor, tenemos a Estados Unidos, de Norteamérica. Si ustedes ven el cuadro, nos pondríamos compitiendo el tercer lugar en el mundo. Bueno, como conclusiones, es muy importante, escuché anteriores exposiciones, yo creo que la hidrometalurgia, se está desarrollando en el Perú, la tecnología, yo creo que es el futuro, para producir, y dar valor agregado, a nuestros recursos minerales. En este caso, a Uchichacua, le está permitiendo, explorar otras zonas, dar un valor agregado, a la mina, incrementar sus reservas, incrementar, como mencionaba, la recuperación de la plata. Bueno, ahí vamos a ver un video, no sé si, puede ponerlo. Esta planta, usará como materia prima, los concentrados de plata, con alto contenido de manganeso, procedente de la mina de Uchichacua, ubicada en la provincia de Ollón, con el objetivo, de generar valor agregado, en la comercialización, de los concentrados de plata. Esta planta, construida con tecnología de punta, atendiendo los más altos estándares, de calidad, y 100% amigables, con el medio ambiente. Estas tecnologías, permitirán cumplir, con la normatividad vigente, reduciendo los impactos ambientales, colocándonos, entre los países industriales, con las tecnologías, más avanzadas. Contamos, con las siguientes áreas. Almacén, de recepción, de concentrado, de plomo plata. Planta, de lavado ácido. Sulfúrico, se deshidiará 126 toneladas, por día, de concentrado. Produciendo, de esta manera, la solución, de sulfato de manganeso, concentrado, de bajo manganeso, yeso, y gas sulfídrico. Planta, de ácido sulfúrico. Producirá ácido sulfúrico, con la tecnología, de ácido sulfúrico, de gas húmedo, de doble S A, a través del gas sulfídrico, y azufre elemental. Obteniendo, una producción, de 60 toneladas, por día, de ácido sulfúrico, que alimentará, a la planta, de lavado ácido. Planta, de cristalización. Secado, empacado, almacén, de producto terminado. Se producirá, 22 mil toneladas, por año, de sulfato, de manganeso, monohidratado, de alta calidad, que es un, micronutriente, que será vendido, como producto, de exportación, usado para la agricultura, y ganadería. Siendo los países, con mayor desarrollo, de la agricultura, tecnificada, los principales, consumidores, de este producto. laboratorio, vestidores, talleres, almacén general, tanques de agua. Nuestra empresa, trabaja permanentemente, para lograr la excelencia, mediante un riguroso cumplimiento, de nuestros compromisos ambientales, y sociales. Procesadora industrial, Río Seco S.A. Video producido, por Juan Zacarías. Imágenes Perú. Bueno, muchas gracias, si hay algunas preguntas, estamos para... Bien, gracias por los aplausos, gracias por la participación, al señor Luis de la Cruz, gerente regional norte, de la compañía de Minas Buenaventura, vamos a disponer, en este momento, el micrófono, para que puedan formular, las preguntas, y pueda absorberlas, el señor conferencista. Por favor, ¿hay alguien de la sala que quisiera formular, me parece que al fondo, por favor, para que el señor Luis de la Cruz, pueda dar respuesta, a sus inquietudes. Gracias, tenía una pregunta bien rápida, parece que el proceso, es bastante especializado, y difícil de replicar, ¿hasta qué punto es posible, tener más plantas como esta? Y particularmente, consultaba también, por el problema, del cobre arsenical, que comienza a ser más grande, en el Perú, ¿hasta qué punto, podría darse una solución, como esta también, para ello? Bueno, gracias por la pregunta, yo creo que en el mundo, es un tema, de muchos años, el cobre arsenical, y, ¿qué te puedo decir? Hay varias tecnologías, como deben saber, la mayoría, con autoclaves, este proceso, es a la atmósfera, es como una lexiviación férrica, casi, el del manganeso, no se lexibe, muy rápido se lexibe el manganeso, porque está, en una forma de lavandita, sulfuro de manganeso, y como carbonato de manganeso, en el caso del, del, del arsénico, digamos, la energita, en el cobre, yo creo que ahí, debemos llevar, a alta temperatura, por ejemplo, la temperatura que se lexibe acá, tenemos 90 grados, casi es igualito, a lo que se lleva, más o menos, entre 87 a 90 grados, está para el cobre, se le llega a lexiviar, yo creo que lo más difícil, no es la lexiviación, lo más difícil, en estos procesos, es manejar el balance de aguas, es manejar los residuos, y cómo disponerlos, o hacerlos que creen valor, ahí está la diferencia, por eso nosotros, hemos demorado acá, como 40 años, no sabíamos qué hacer, con el sulfato de manganeso, en solución, el tema del cobre arsenical, es qué hacer, con el arseniato férrico, lo transformamos, en escorodita, que es, digamos, un residuo muy fijo, muy estable, o los chilenos, que están usando, ahora el arseniato de calcio, si bien es cierto, tienen un buen desierto, de Atacama, donde lo entierran, pero no es lo correcto, entonces ahí está el tema, qué hacemos, con la disposición, de lo que te crea una lexiviación, ese es el reto, yo no lo veo en la lexiviación, expone la lexiviación, es lo más fácil, lo más difícil es, cómo haces tu balance de agua, cómo lo disponen los residuos, tú sabes, las leyes ambientales, son más exigentes, no sé si he contestado a tu pregunta, acá, acá, Ingeniero de la Cruz, los felicito por el tremendo trabajo que han realizado. Verdaderamente en el Perú el manganeso es un mineral que ha sido considerado más un contaminante. El industrializarlo es un reto también porque el manganeso, no sé si muchos lo saben, va a estar presente en las nuevas tecnologías de las baterías de ion litio. Esas son las baterías que vamos a usar en el futuro en los celulares, en los autos recargables. ¿Buenaventura ha tenido algún plan para seguir industrializando el sulfato de manganeso para mejorarlo y llegar a abastecer este tipo de industrias? Mira, es una pregunta que nos hacen. Realmente no es nuestro negocio eso, la industria química, pero sí hemos tenido de muchas firmas, por ejemplo, ya tener el sulfato de manganeso es la materia prima para formar el bióxido de manganeso, o con el litio, lo que acabas de decir que va a ser el futuro de las baterías de carros, de muchos equipos. Sí hemos tenido, pero no es nuestro fuerte, no es que no queramos hacerlo, sino que tiene que hacer lógicamente alianzas estratégicas, el win to win. Pero sí hemos tenido, nos han tocado las puertas, porque trasladar esta materia prima para producir, por decirte, en Colombia, pilas, porque ellos qué trasladan, trasladan la pirulucita, un mineral que es de Brasil o Sudáfrica, y hacen todo este proceso, pero acá ya lo llevan de frente para hacer el electro-win. De todas maneras, estamos abiertos al desarrollo. ¿Alguien más que? Buenos días, felicitaciones, ingeniero, por el trabajo que vienen realizando. Mi nombre es César Hurtado, de Botorantín. Quería hacerle una consulta. Entendemos que este proceso ustedes lo han desarrollado para mejorar la calidad del concentrado de plata, y han obtenido un producto adicional, un producto con valor agregado. ¿Es posible que en su proceso puedan incorporar otras materias primas adicionales para incrementar la producción de manganeso? Sí, entiendo tu pregunta. Mira, nosotros en la producción de manganeso, en la mina, ¿qué estamos haciendo? Tú sabes que el mercado es muy exclusivo, esto del sulfato de manganeso. Podemos producir más manganeso. La mina produce alrededor de, digamos, produce dos concentrados actualmente. Produce un concentrado, por decirte, con menos de 10% de manganeso, que es vendible directamente, y hay otro que produce con 25. ¿Qué significa? Si se sumaran los dos y quisiéramos lexiviarlo, estaríamos produciendo el doble, o sea, ya 44 mil toneladas de manganeso. Y nosotros no queremos eso, porque tenemos que vender, disponerlo. En este momento no estamos en esas condiciones, pero si la mina tiene capacidad, ampliaríamos más la planta y estaríamos produciendo más sulfato de manganeso. Todavía estamos en el mercado estableciéndonos, ¿no? En el futuro que venga y buena alternativa no habría problema. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, gracias por la participación. Una vez más, por favor, los aplausos para el señor Luis de la Cruz.